rápidamente pregonera con velocidad se va a la punta, ataca Rosemont hacia el segundo lugar Hillary corre en el tercero, en el cuarto Money Flower, en el quinto New Market y se está quedando en el último puesto la abuela Gladys, la yegua pregonera derrochando velocidad se fue a la punta, pasando los primeros 400 metros del recorrido en 22 segundos y un quinto, en el segundo lugar viene avanzando Hillary con Rosemont luego a unos 12 cuerpos, en el cuarto lugar viene atacando Money Flower, New Market quedó quinta y anda la abuela Gladys en el último lugar, pregonera la número 5 está dominando la situación a yegua Rosemont pasó al segundo Hillary quedó en el tercero, en el cuarto Money Flower cuando se avecina en la última curva y esta yegua va a ser difícil de derrotar es más, ya les dijo adiós la número 5, pregonera galopando la pupila de Juan Carlos Ávila 44-4 en 800 metros, está yegua, corre pregonera, en el segundo Rosemont avanza New Market por la parte exterior para el tercero, hasta 20 cuerpos le sacó pregonera la número 5 en la segunda competencia del programa, 68-2, los 1.200 ganó pregonera segunda New Market, tercera llegó Rosemont, en el cuarto el 7 Money Flower, quinta Hillary y en el último lugar la abuela Gladys